En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. Un contacto estrecho es toda persona que estuvo, al menos 15 minutos, a una distancia menor a 2 metros de un caso confirmado con síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas, sin las medidas de protección personal adecuadas. También lo es quienes comparten una habitación, baño o cocina con un caso positivo. Un caso sospechoso es la persona que tenga dos o más de los siguientes síntomas. Fiebre de 37 grados y medio o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, cefalea, diarrea y o vómitos, pérdida brusca de gusto u olfato. Reside o trabaja en instituciones cerradas o de internación prolongada. Es personal que cumple tareas esenciales o requiere internación independientemente del nexo epidemiológico. La transmisión comunitaria son áreas donde se registra un número importante de casos no relacionados con cadenas de transmisión ya conocidas, e implica que la población residente tiene más riesgo de exposición al virus. La prueba PCR es la técnica de análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de material genético de un patógeno o microorganismo en una muestra para el diagnóstico de una enfermedad. Se utiliza para el testeo de coronavirus. Para más información, llama al 120. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.